Los Ángeles, F. La actriz de origen mexicano Vanessa Márquez, conocida por la serie Air, murió el jueves a los 49 años en South Pasadena, California, por disparos de la policía cuando desenfundó una arma de aire comprimido que parecía una pistola real, informó hoy Los Ángeles Times. Márquez estaba teniendo convulsiones cuando los agentes llegaron al apartamento. Los Ángeles Times aseguró que, recientemente, la actriz había dicho en las redes sociales que había tenido problemas por padecer espasmos y ser celíaca. Los policías y un psiquiatra hablaron con Márquez durante más de 90 minutos para convencerla de que aceptara recibir ayuda, pero, siempre de acuerdo a la versión de las autoridades, la artista no se mostró dispuesta a cooperar. Los agentes consideraron que quizá tenía problemas mentales y que parecía incapaz de cuidarse a sí misma. En un momento dado, Márquez agarró lo que parecía una pistola real y apuntó a los policías, que reaccionaron disparando a la actriz. Posteriormente, los agentes se dieron cuenta de que se trataba de una pistola de aire comprimido, que dispara pequeñas bolas de plástico o metal. Márquez falleció tras ser trasladada a un hospital. La actriz interpretó a la enfermera Wendy Gowell-Man entre 1994 y 1997 en la famosa serie de Médicoser. La intérprete acusó al año pasado a George Clooney, protagonista de esta producción televisiva, de haber ayudado a que la pusieran en la lista negra de la serie por haber hablado de presuntas situaciones de acosoner. Clooney negó esas acusaciones. La artista también formó parte del elenco de Stand and Deliver, 1988, cinta protagonizada por Edward James Olmos. ¡Suscríbete al canal!